Hay un concepto bien importante. Cuando se habla de infidelidad, de pronto se habla de un triángulo amoroso. Por excelencia es como el concepto. Alguien que se mete en la relación. Y yo voy a decir algo aquí muy poderoso. Rara vez este tema se trata de solamente tres lados. No es un triángulo. Hay una historia en cada personaje. Hay una historia en el infiel. Hay una historia en la amante o el amante. Y hay una historia en la persona que de alguna manera en este punto le ponen el cuerno. Y esas historias se mueven. Esas historias están sucediendo todo el tiempo. Y dentro de esas historias hay algo muy claro. La infidelidad no es una consecuencia. La infidelidad es una decisión. Pero ¿cómo llegamos a esa decisión? ¿En qué punto de la historia tú que eras la persona en la que yo aposté todo? Yo creí que tú eras la persona indicada. En ese momento cuando te elegí, cuando empezamos en la plena etapa del enamoramiento, yo no consideré que podía pensar en alguien más. ¿En qué momento? Ya no te veo igual. ¿En qué momento ya no me provocas igual? ¿O ya no te provoco igual? ¿En qué momento esto se va moviendo una circunstancia en donde cuando eras alguien que en su momento podías parecer todo para mí, de pronto te conviertes en un extraño o en una extraña? Desde ese punto y desde ese lugar, habrá que hablar de que algunas veces la infidelidad en la pareja no debería ser el resultado del por qué una relación debe terminar. Ahí se abre la oportunidad a revisar qué está pasando. Y muchas veces, a partir de una infidelidad y no gracias a una, a partir de, se puede consolidar una relación de pareja de una forma súper exitosa. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a hablar de cosas que antes no hablábamos. Una de las bases para tener una relación de pareja sólida es tener conversaciones incómodas, retarnos a la hora de decirnos, de comunicar. A veces, por evitar un conflicto, pensamos que de esa manera lo solucionamos cuando un conflicto, en ese sentido, no se evita, solo se posterga. Acabas de decir algo muy importante. ¿Cuántas veces realmente le hablamos claro a nuestras parejas? Vivimos una dualidad. ¿Por qué? Porque cuando estás en casa, te comportas como quiere tu pareja verte comportarte, no como realmente eres. Claro. Y eso me llega todos los días. Hay muchos comentarios de hombres y mujeres que me dicen, es que yo finjo para no tener problemas con mi pareja. Yo mejor evito esta comunicación para no tener problemas con mi pareja. Entonces, ¿cuál es realmente el objeto de ser pareja? Claro. Y la noticia es que esos conflictos te los vas a encontrar más adelante y recargados, mutados. Esa situación que estás evitando, al final, ahí se queda. Ahí te está esperando para juntarse con otra problemática y, de alguna manera, crecer en emoción, en intención, en daño y en complicaciones. Decías un punto bien importante que quiero recuperar. Entonces, ¿qué estamos buscando? Entonces, ¿de qué se trata el ser pareja? Hay una frase que me encanta, de Jorge Bucay, que dice que el amor es el deseo inevitable de ayudar al otro a ser quien tiene que ser, aun si eso no me beneficia. Eso es amor. Ese es el vínculo que debemos trabajar en una relación de pareja. Contribuir a que tú puedas ser esa versión que quieres ser y que incluso si esa versión no te lleva a estar conmigo o te lleva en algún punto lejos de mí, voy a celebrar ese proceso tuyo. Porque te amo. Porque te amo. Pero eso se opone a todos estos conceptos de los mitos del amor romántico. De pronto, crecemos en una cultura que a las nueve de la noche nos juntaba en familia a hablar de telenovelas y que hoy en día está en series de Netflix y libros que son maravillosamente escritos, que tienen un lenguaje exquisito y que nos hacen suspirar a cada momento hablando de un amor que se pone difícil, se pone difícil, muy difícil, horrible. Aguantas cosas que no deberías aguantar, pero al final el amor triunfa. Al final todo se pone bueno. Aguántate tantito que la recompensa está al final. Y en la vida real no es así. En la vida real no es así. Esas son relaciones tóxicas, codependientes, que ya tendremos oportunidad de hablar de eso. Pero además de que esa situación se presenta de esa forma, de pronto si la cruzamos, querido amigo, con rollos de es que siento que te encontré de otra vida. Es que tenemos tanta conexión y tanta comunicación. Hablamos el mismo lenguaje y nos acabamos de conocer. Seguramente en otras vidas nosotros éramos grandes amantes. Éramos algo. Y qué bueno que te encontré aquí. Y así nos podemos ir hablando de mitos y mitos y mitos que al final hablan de un romanticismo que quiere decir que ese romanticismo es la exaltación de una emoción que al final recae en la idealización de alguien. Y el amor no tiene que ser perfecto para ser correcto. Fíjate que ahorita que hablabas de las novelas y de lo que nos junta en familia a ver diferentes aventuras, creo que cada ser humano quiere hacer de su vida una película de amor o una novela de amor. ¿Tú crees que todo lo que vemos y lo que entendemos sobre lo que experimentamos afecta lo que queremos de nuestra pareja? 100%. Y es que el problema no es el amor, sino lo que entendemos por amor. Y a veces el amor lo ponemos como algo muy azucarado, muy corazones, muy cupido. Y el amor es mucho más que ternura. El amor es mucho más que pasarla bien. El amor involucra incluso momentos de dolor. Involucra momentos en donde juntos pasamos por situaciones que nos dan miedo. El amor implica complicidad. El amor implica también singularidad. El amor implica autenticidad. Y sobre todo, implica algo que en algún punto lo condense en una frase así. Muchas veces en terapia me dicen es que mi vida íntima está mal. Y yo le digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Sí, ya sabes, tener relaciones sexuales. ¡Ah, no! Eso es... ¿Ok? Hablemos de intimidad desde otra perspectiva. Porque el encuentro más íntimo no es el encuentro. La verdadera intimidad se da entre dos que están dispuestos a mostrarse emocionalmente tal cual son. El vínculo de pareja es un vínculo íntimo. Es un vínculo en donde la persona conoce lo más profundo de ti y lo cuida. Se hace cargo de él no en tanto que te va a rescatar de tus problemas o se va a convertir en tu psicólogo o tu psicóloga. No. Va a ser una persona que va a honrar y respetar el derecho que tienes de hablar de lo más profundo, de lo que no hablas en ningún lado, de lo que vas a mostrar ahí que no puedes mostrar en ningún lugar. Desde ese sitio estamos hablando de una relación de pareja sana. Desde ese lugar estamos hablando de uno de los elementos más importantes que debe tener una relación de pareja. Esa es la verdadera intimidad. Esa es la intimidad. Cuando puedes mostrarte emocionalmente tal cual eres. A veces hago la broma de que hay más intimidad en cuidarle una gripa o una diarrea a tu pareja que tener con ella. Y es real. Sí, totalmente. Es mucho más íntimo, es más cercano. Es este lugar en donde al final acabas... Nadie entra más que tú. ...mostrando algo que no le vas a mostrar a nadie más. Ahora, las personas que en este momento están escuchando una descripción del amor, les voy a decir algo muy rompedor, porque a lo mejor lo que dije ahorita dijeron, ¡ay, mira qué padre lo que el Axel dijo! Ahorita les va a caer mal. Regresando al tema de la infidelidad, les tengo una noticia. No necesariamente la persona que te es infiel no te ama. Ah, porque hay muchas frases en Facebook y en Instagram y en todos lados que dicen, es que si un día tienes que elegir entre otra persona y yo, elíjela a ella o elíjelo a él, porque eso quiere decir que a mí no me amas ni me quieres. Cosas como esa. No es real. Las personas que estamos cerca del tema de la infidelidad, cerca de conocer la naturaleza del ser humano, sus emociones, su profundidad, y nuevamente, eso que no cabe entre un blanco y un negro, ni entre un bueno o malo, ese espacio habla de que hay personas que, amando a su pareja, hace mucho no encuentran ese algo que los aproximó a ellos y a ellas, pero que no quieren terminar esa relación. Y aquí alguien seguramente va a decir, no, pues a mí, si ya no sienten lo mismo, que me lo digan. Yo una vez hablé con mi pareja y le dije, si un día sientes algo por otra persona, dímelo y en ese momento nos separamos, porque, ¿por qué voy a sufrir por eso? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién honestamente va a agarrar? ¿Sabes qué? Es que mi compañera me está moviendo, siento como cosas ahí en el trabajo. Este, pues, ¿cómo te lo voy a decir si me vas a tronar? ¿Cómo te lo voy a decir si me vas a amenazar? ¿Cómo te lo voy a decir si te vas a poner violenta, violento, agresivo, agresiva? ¿Cómo te voy a confiar esa intimidad si de alguna manera tú ya antepusiste una amenaza a que tienes prohibido pensar, sentir o desear a alguien que no sea yo? Y deja tú, como lo acabas de decir hace un momento, es la naturaleza del ser humano voltear a ver otras personas, desear otras personas. Pero una cosa es voltearlas a ver y desearlas y otra cosa es accionar. Totalmente. Y ahí es donde viene el trabajo de estos temas. Ahí es donde viene la bella intención de este tipo de programas. Dar un servicio, poner en la conversación, abrir una puerta, habla de esto con tu pareja. Deja de verlo como algo que no debe suceder. Velo como algo que podría suceder y que además lo tienes muy cerca. O sea, no quiero meter hilo para sacar hebra, ¿ok? Pero piensa en tus amigos. Ese amigo que sabes que es infiel y es buena onda y es una buena persona y es un buen papá. Esa amiga que es una excelente mamá y que tú la has visto y dices, ¿cómo puede ser que ella, si es tan buena persona, inteligente? Bueno, es que no se trata esto de buenos o malos.